A todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha transformado, las ha enloquecido con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a ser que bailar Porque tiene gracia pa' moverse con su amor, que haya respuesta como la voy a enseñar Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Inventando un buen deporte ya que vino, es el buen señor, tiene corazón Y es el buen grado para bailar A todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido, las ha transformado por su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a ser que un bailador Porque tiene gracia pa' moverse con su amor, que haya respuesta como la voy a enseñar Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, 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 ya llegó Ya llegó, 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 ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, 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 ya llegó Y ese es un votado, pero de un montón Gracias por ver el video